Primero, Estesinando, artista y compositor noruego de madre noruega y padre portugués. Pasó parte de su infancia en Lisboa. En el 2000, con tan solo 16 años, lanzó su EP y el álbum en el 2014. Lanzó en el verano del 2016 Barn Up Europa y en noviembre del mismo año fue nombrado recién llegado en los Petri Gould. Ha ganado un Speleman en el 2016 y ganó su segundo premio en los Petri Gould del 2017, esta vez la canción de la clase de este año por Harper Duhar Plus, que ya la recomendamos y durante el premio Speleman 2017 ganó en la clase urbana y el álbum del año. También es bailarín de ballet y bailó en el teatro de ópera de Oslo y en los MGP Junior del 2009 con la canción ganadora que es Dean Engendel. Tiene una corta pero importante carrera, un EP y tres álbumes. ¡Suscríbete al canal!